¿Por qué dos fuentes de alimentación distintas de la misma potencia no tienen el mismo rendimiento? Buenas compañeros, eso es lo que me preguntaban en un mensaje, si podía explicar por qué una misma fuente no tiene el mismo rendimiento con un PC una que otra. Y eso tiene mucho que ver con la calidad de la fuente y por eso es tan importante poner fuentes con cierta calidad, no poner fuentes que tengan calidad muy baja porque nos puede dar problemas en nuestros equipos. Pero, ¿por qué pasa esto? Pasa por distintos motivos. Motivo 1. La eficiencia energética. ¿Qué es la eficiencia energética? Cuando nosotros conectamos el equipo, las fuentes de alimentación transforman la corriente alterna en corriente continua para alimentar nuestros componentes. De ahí siempre se pierde una corriente, una energía que se transforma en calor. Cuanto más eficiencia tiene, aprovecha mejor la energía, la aprovecha mucho mejor. Entonces consume mucho menos porque necesita menos corriente para sacar más corriente para nuestros componentes. Las fuentes malas consumen más y también se calientan más porque, claro, como tiene más pérdidas, la mala tiene más pérdidas, pues eso se transforma más en calor. Las fuentes buenas se calientan menos y sacan mejor rendimiento, por lo tanto, consumen menos. De ahí que es tan importante mirar las certificaciones, el 80 plus bronce, 80 plus oro, esas certificaciones que nos hablan de la eficiencia energética. Motivo 2. Estabilidad y regulación en los voltajes. Una fuente buena tiene unos voltajes bastante estables, no tiene picos de bajadas, subidas de voltaje, cosa que es mucho más seguro para nuestros componentes. Se utiliza lo que son reguladores de voltaje de mucha más calidad y entonces regula mucho mejor estos voltajes. Si unos componentes de una fuente reciben muchos picos de voltaje, lo que puede hacer es acabar dañando nuestros componentes que son más delicados, como puede ser la tarjeta gráfica, puede ser la placa base, discos duros... Si tienes subidas y bajadas, es lo que puede producir que se dañen nuestros componentes y puede dañar nuestro PC. Número 3. Características de protección. Las fuentes de mayor calidad suelen llevar protecciones extra de sobretensión, subtensión, para protegernos de las entradas de subidas y bajadas de tensión y lo que hace que estas subidas y bajadas sea mucho más complicado que lleguen a nuestros componentes y dañen nuestro PC. Por eso es tan importante gastarnos un poquito más en las fuentes buenas para proteger nuestro equipo. Y por último, el ruido y la ventilación. Las fuentes de alimentación de calidad inferior a menudo suelen hacer más ruido. Suelen hacer más ruido porque la refrigeración es peor. Al ser peor, pues los ventiladores van más forzados, hacen más ruido, se calientan mucho más y es más probable que se nos dañe. Más ruido, se calienta más, se nos daña con más facilidad y nos dura menos tiempo. Entonces es importante que la refrigeración sea correcta y lleve una refrigeración correcta. Bueno compañeros, pues por eso es importante tener una fuente de alimentación buena porque no todas las fuentes de alimentación son iguales. No todas las 600 son iguales, no todas las 800 son iguales, ni todas las 500 son iguales. Hay que mirar muchos otros factores y tener una fuente de alimentación que muchas veces le damos poca importancia buena hace que nuestro equipo nos dure más, se dañe menos y funcione mucho mejor. Es un producto que no... parece que mucha gente le da poca importancia, pero realmente tiene mucha más importancia de la que parece y cuando nos gastamos un dineral en un equipo ya no nos viene de gastarnos 20 o 30 euros más en una buena fuente que realmente es más importante de lo que pensáis. Espero que el vídeo os haya sido útil, espero que os haya gustado. Si os ha gustado dale like, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo.